Urgente, acaba de salir esta bomba. Se confirma ahora en Macul. Colo Colo anunciará a un crack en enero. La noticia acaba de llegar al Monumental y calienta los bastidores del cacique. La dirigencia actúa en silencio para concretar el fichaje de un nuevo 10. Te voy a contar todo ahora mismo, pero antes, si no quieres perderte ninguna noticia de Colo Colo, deja tu me gusta en el vídeo. Solo así YouTube te entregará de primera mano las nuevas informaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. El nombre de Luciano Cabral ha sido recurrente entre los hinchas de Colo Colo, especialmente después de su destacada actuación en la victoria de la selección chilena contra Venezuela, donde estuvo a punto de marcar un gol que fue anulado por el VAR. Su calidad en la cancha ha reavivado las discusiones sobre la posibilidad de verlo vistiendo la camiseta del cacique. ¿Pero es realmente posible este sueño? A la salida del Estadio Nacional, Arturo Vidal fue consultado sobre un posible interés de Colo Colo por Cabral. Aunque elogió el talento del mediocampista, Vidal fue claro al responder, yo no tomo esas decisiones. Es un jugador muy talentoso, pero esas son cosas que deciden otras personas. A pesar de su respuesta diplomática, los elogios de Vidal dejaron a los hinchas aún más intrigados. Después de todo, sí hasta Vidal reconoce el potencial de Cabral, porque aún no está en la mira del club. La realidad, sin embargo, es más compleja y menos alentadora. Luciano Cabral tiene contrato con Pachuca hasta 2027, y un detalle en su vínculo lo aleja de Colo Colo, la temida cláusula antifútbol chileno. Si Pachuca decide venderlo a algún club chileno entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025, tendría que pagar una multa de 1,5 millones de dólares. Para cualquier equipo en Chile, incluyendo Colo Colo, esta cláusula es como un balde de agua fría. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿vale la pena insistir por Luciano Cabral? Su calidad es indiscutible, como lo demostró en los pocos minutos que jugó contra Venezuela, y su llegada podría ser la solución para algunas falencias en el plantel de Colo Colo. Por otro lado, debería el club gastar recursos considerables en un jugador cuya contratación está llena de barreras contractuales y financieras. Como hincha, es imposible no imaginar a Cabral en el mediocampo de Colo Colo, ayudando a llevar al equipo a nuevas conquistas. ¿Estará la dirigencia dispuesta a arriesgar? ¿O es más sensato mirar otras alternativas más viables en el mercado? ¿Y tú, hincha, crees que Cabral es el refuerzo ideal para Colo Colo a pesar de todos los obstáculos? Comenta aquí abajo y participa en esta discusión. Tu opinión puede marcar la diferencia.